Hola, ¿qué tal? y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Escribe la fracción que resulta al adicionar las partes no coloreadas Bien, entonces lo que tenemos que hacer aquí primero es escribir la fracción La fracción que representa la parte no coloreada, luego sumarlas y la suma es la respuesta En este primer caso, ¿cuántas partes tenemos? Tenemos cuatro partes ¿Y cuántas están no coloreadas? Una, dos, tres, tres partes no coloreadas Entonces sería tres cuartos más En esta segunda parte, ¿cuántos segmentos o cuántas divisiones hay? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿Cuántas están no coloreadas? Uno, dos, tres Entonces esa es la suma que debemos realizar En este caso debemos sumar tres cuartos más tres sextos Que representa la parte no coloreada de cada una de las figuras Bien, bueno, sabemos que aquí podemos sacar tercia y tercia Nos quedaría un medio Y para que la suma sea más fácil las homogenizo Sería por dos y por dos Y ahora son fracciones homogéneas Entonces cuando son fracciones homogéneas Tan solo sumo los numeradores Sería tres más dos El denominador no cambia porque ya es el mismo Tres más dos es cinco Entonces esa sería la respuesta Cinco cuartos representa a la parte no sombreada ¿No? De ambas figuras Sería tres cuartos más tres sextos Pero tres sextos es un medio Para que podamos sumar con más facilidad Multipliqué por dos arriba y por dos abajo Para que sea dos cuartos Tres cuartos más dos cuartos Cinco cuartos Y esa es la respuesta Y el cinco cuartos no lo puedo seguir simplificando Porque ya está en su expresión mínima Expresión mínima también Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau